Se está trabajando ahorita en lo que es la parte de los preliminares, se van a reconstruir lo que son toda la parte de los pisos de concreto en el exterior, todo lo que son las fachadas, se está trabajando ahorita en el emplaste, primero se retiró toda la parte dañada en cuanto a los recubrimientos, entonces se está trabajando sobre eso ahorita. Vamos bien, se está trabajando en forma permanente y creemos que así con la supervisión que estamos haciendo, que vamos a salir en los tiempos ya determinados para terminar esta obra.